Regálame aunque sea una noche Y te aseguro nunca olvidarás mi nombre Y dime que tú quieres hacer Una noche sobre mujer Hoy quieres el dueño de tu piel Regálame aunque sea una noche Una noche más Yo te juro nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Una noche es clave, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel Siéntate cómoda, lo único que quieres platicar La noche me dirá dónde vamos a llegar Siento que no se ve tranquila Disfruta lo que tiene en la vida Si te gusta el reggaetón, conmigo puedes janguear Dame la mano, ven y déjate llevar Sé que lo mío te activa, te motiva, te hace sentir viva Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrútate el momento Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrútate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si la noche es clave, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si la noche es joven, mujer Y yo quiero ser el dueño de tu piel Regálame una noche nada más Baby, en la cual Podamos viajar sin tener que volar Óyeme, la noche es joven La noche brilla Y me dijo un pajarito Que te gustan las pastillas De todos tamaños De todos colores De todos sabores Pa' serlo tengo a condones Voy a decirle al padre Que te ponga en oraciones Porque yo pa' ti Tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se desliza Y ver como tu pelo se combina con la brisa Lo siento, mía Yo no tengo prisa Dale, quítate el pantalón Mientras me quito la camisa Es que tú me tienes loco O envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúdate el momento Es que tú me tienes loco O envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúdate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Quiero ser la noche Iscuber baby No, no quiero ser el dueño de tú Vuelvo y repito, aquí todo el mundo tiene flow socios, Montana. Elio, el mago de us. Flow is back. Flow la discoteca 3. It's coming. Perre que J. Álvarez el dueño del sistema. Mami nosotros nos conformamos no con tan solo una noche, con un poquito menos. Danos un par de horas y tú vas a ver lo que es placer. Perre. Perre. Perre.